...y todo en madera. ...y todo en madera. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tigan ustedes, muy buenos días. Esto es 10 noticias. El noticiero central de Canal 10 y FM 95.7 Estación del Centro y Canal 20 de Bernardo de Irigoyen. Cielo nublado, inestable en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 77%. Para hoy, se espera una máxima de 15 grados. Tenemos un parte de prensa del municipio de la ciudad que informa a la población que la recolección de residuos desde el día lunes 16 de septiembre hasta el martes 31 de diciembre se va a realizar de la siguiente forma. Los residuos en bolsita, en calle de pavimento, los lunes, miércoles y viernes. En calle de tierra, zona 1, lunes y jueves. Zona 2, martes y viernes. Y en lo que respecta al oso Pasadena, la zona 1 los días lunes y la zona 2 los días martes. Todos deben sacar a la vía pública en los horarios habituales. Y continuando con el tema del municipio de la ciudad, estuvimos hablando también con Melina Gavatorta, que es la subsecretaria de Hacienda y Promoción, que nos habla un poco del tema de cómo se va a manejar la emergencia social. En octubre del 2018 hasta el junio del 2019, mientras duró la emergencia social, los recursos se afectaron a lo que había surgido en su momento en el Consejo Consultivo, que era, digamos, la realidad. Lo que nosotros vemos ahora es que la realidad desde agosto, septiembre del 2018, ahora, cambió radicalmente. En su momento la problemática era la falta de calificación de las personas que estaban desocupadas para poder conseguir un empleo. Entonces, se tomó la decisión, por eso, desde octubre hasta junio, las actividades se centraron en llevar adelante entrenamientos laborales, que consistían en que personas, se armaron tres entrenamientos laborales, que personas recibieran una retribución económica para capacitarse y adquirir no solo un oficio, sino también hábitos sociales que tienen que ver con insertarse laboralmente. La semana pasada, el día jueves, convocamos al Consejo Consultivo y la verdad que fue alarmante y muy triste, hay que decirlo, lo que manifestaron sobre todo la situación en las escuelas, en los comedores infantiles. Hoy hay gente en la ciudad que no tiene para comer. Entonces, de manera unánime, se definió que desde ahora hasta el 31 de diciembre, que es lo que dura la emergencia, todos los recursos se destinen a la asistencia alimentaria. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando fuertemente con las instituciones. En los entrenamientos había una comisión de monitoreo, donde había un representante de cada una de las instituciones. Se definió que a esa comisión se suman los representantes de comedores. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en hacer en esta semana un relevamiento de cuáles son las instituciones que están prestando un servicio social, digamos, tanto sea de copa de leche, de almuerzo, cena y también entrega de mercaderías, porque tenemos conocimiento que hay iglesias que están repartiendo, por ejemplo, un ejemplo de las iglesias. Entonces, hacer todo un relevamiento, ver con los recursos que tenemos disponibles, como rápidamente implementar un mecanismo para contener un poco esa situación de emergencia alimentaria que vemos que hoy se está dando, no solamente en la ciudad de Galvez, sino en el resto de las ciudades del país. La verdad que es muy triste. Ahí en el consejo estaban los docentes y la verdad que las cosas que se cuentan, hay chicos que no van a la escuela porque los papás no les pueden dar de almorzar. Entonces, bueno, eso es lo que se está viviendo hoy en la ciudad y eso es lo que se está trabajando fuertemente desde el consejo consultivo para tratar con los pocos recursos que tenemos. Por supuesto que las necesidades son múltiples, porque nosotros vemos en el relevamiento que surge de las escuelas, las instituciones y la misma oficina de desarrollo social, las necesidades son múltiples, porque hay necesidades de ropa, de comida, de calzado, de abrigo, de frazadas, de medicamentos, de dinero para hacer los cortes, para pagar los servicios, como las facturas de la luz. O sea, bueno, esas son necesidades múltiples que hay hoy por hoy, pero bueno, el consejo consultivo y todos creo que coincidimos que la necesidad básica que toda persona que debe tener cubierta es la alimentación. Entonces, los pocos recursos, por eso se define en destinar al tema de la asistencia alimentaria. Si hablamos de internet, Segnet te cuenta que... Un video por YouTube necesita 3 megas. Los videos que se reproducen automáticamente en Facebook necesitan 3 megas cada uno. Un TV 4K Ultra HD necesita 15 megas para él solo. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. Segnet, telefonía e internet con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Informa la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada, llama a concurso privado de antecedentes y precios para la contratación de los servicios profesionales de auditoría externa, preparación de estados contables anuales y asesoramiento externo. Los profesionales contadores públicos nacionales interesados deberán presentarse para retirar el pliego del concurso en las oficinas comerciales de calle San Martín 106 en horario de 7.30 a 12.30 horas. Y el tiempo límite para presentar la propuesta es el día viernes 20 de septiembre. Esta semana estuvo de visita en los estudios de FM 95.7 Estación del Centro y los estudios de Canal 10 de Galvez, Dayara Martínez, haciendo la presentación de 6 temas que ha grabado. Es una artista local de tan solo 19 años que está estudiando en la Universidad Nacional del Litoral. Hablamos con ella. Así que bueno, comentame un poquito cómo surge esto. Bueno, la verdad es que desde chiquita siempre me gustó la música y nada, hace dos años empecé a profesionalizarme en esto, a tomar clases de canto, de piano, de guitarra, y nada, ahora estamos por largar el demo, que ya largamos una canción de difusión, así que espero que les guste. Bueno, Dayara, contame un poquito a la audiencia cómo se inicia tu carrera, qué es lo que estás haciendo. Bueno, como dije, chicas, siempre me gustó la música, ahora estoy grabando las canciones, que ya las terminamos y damos por sacar el demo, y estoy estudiando en la UNL, Universidad Nacional del Litoral, profesorado de música, además de canto, piano y demás. Bueno, ¿y cómo surge? Influencia de la familia, siempre, bueno, de nuevo me gustó la música, y nada, yo estudiaba contaduría, que nada que ver, y me di cuenta que no era lo mío, que yo vivía con la música, que me gustaba cantar, que estaba todo el tiempo, que en vez de estudiar estaba con la música, entonces dije, bueno, nada, es lo mío. Bueno, Dayara, son temas que están muy conocidos, contanos un poquito cuáles son los temas. Exacto, son clásicos, que bueno, yo quise hacer los acústicos para que se note el trabajo vocal también, que le agradezco a mi profesora Arlina Marcano por eso. Son dos guitarras, y son seis temas los cuales me representan mucho. Hay uno que nos compete como sociedad, que es Indios de Ahora, es de Indios de Ahora, se llama Gritos de Piedad, que habla de la trata de personas. Bueno, Cómo olvidarme del haberizo también, que por todo lo que está pasando en la sociedad, también es muy bueno, y bueno, otros cuatro temas que también me competen. Bueno, hay unos cien años. Cien años de haber pinto, que es la difusión, mi cover, después hay uno de los ochenta también, un poco de todo, uno medio folclórico. Pero básicamente, ¿cuál es tu estilo o para dónde querés apuntar? Por ahora, de todo. Me gusta mezclar muchas cosas, pero me gusta el folclore, mucho. Así que dentro de poco va a haber una sorpresita de eso. Bueno, Daira, ¿y después de esto, qué es lo que se viene? Bueno, por ahora, con el demo, largarlo a la zona, a todos lados, que pueda llegar a las personas. Y después, avanzar, avanzar, si puede llegar a salir otro disco. ¿Cantaste alguna vez en público? Sí, sí, varias veces he cantado en López, en Rosario, estuve en un certamen de canto, estoy todavía, que pasé a la segunda gala. Y acá también, sí, muchas veces canté. Bueno, ¿dónde es eso en Rosario? Es un programa que se llama El Elegido Rosario, que es por internet, por Facebook, una transmisión en vivo, donde hay muchos participantes y la gente va votando, hay un jurado también que sabe mucho y nos ayuda y nos elige. Bueno, Daira, que tengas muchos éxitos y que se cumplan todos tus sueños. Y bueno, de aquí te estaremos apoyando en todo lo posible. Bueno, gracias, gracias por el espacio, por la nota. Quiero agradecer a mi familia, que es la que hace posible todo esto, a mis profesores, a la universidad. Y nada, gracias a ustedes. Espodema 2019, del jueves 3 al 6 de octubre, tenés todo por descubrir. Espodema, Feria Internacional del Mueble, Maderas y Aberturas, en el predio ferial de Esperanza. Informa la Cooperativa Arícola Ganadera, de Bernardo de Irigoyen Limitada. Buscan deducir el total del costo de la semilla sobre el impuesto a las ganancias. La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, CACEM, junto al diputado nacional Luis Contigiani, elaboraron un proyecto de ley que apunta a incentivar el uso de semilla autogamas legal y la propuesta ya fue presentada en el Congreso de la Nación. En el marco de la jornada de actualización de semillas organizada por CACEM, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, se presentaron los principales lineamientos del proyecto de ley que busca deducir el costo total de la semilla del impuesto a las ganancias para que pagan los productores agropecuarios. Con este régimen de promoción de semillas autogamas fiscalizadas ilegal, se busca revertir uno de los problemas estructurales de la cadena, que es el mercado ilegal de semilla. Juan Boschetti, presidente de CACEM, empezó su preocupación por el bajo uso de semillas autogamas fiscalizadas. El uso es casi vergonzoso, está en un 20%, y consideró y apuntó que como Cámara de Semilleros Multiplicadores, se pretende lograr acciones para tener mayor consumo de semillas fiscalizadas, que es la de calidad controlada. En ese sentido, también se manifestó Edgardo Motto, gerente de CACEM, que reconoció que el proyecto va a generar un mayor comercio de semillas fiscalizadas y un mayor desarrollo de los pueblos del interior, que es donde se hace la agricultura. Con el proyecto de estímulo para la adquisición de semillas fiscalizadas, se propone un régimen de promoción tributaria. El objetivo es modificar el artículo 87 de la ley 20.568 del impuesto a las ganancias, que se refiere a las deducciones especiales de tercera categoría, para que los productores agropecuarios que compren semillas fiscalizadas, puedan deducirlo de su impuesto a las ganancias en un 100%. Intentamos resolver un grave problema, que es que existe un mercado altamente desordenado, donde la semilla ilegal tiene una presencia del 80%, y esto hace inviables los procesos de inversión para semilleros multiplicadores, para creaderos nacionales y desarrolladores de germoplasma, que no tienen los retornos de inversión correspondientes, y eso retrasa procesos de investigación y producción. Es muy importante abordar este tema, ha sido destacado con Tijiani, durante su paso por la jornada de actualización de semillas. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Ligoyen Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 17 de septiembre, en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, en Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03-466-424-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Ligoyen Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 17 de septiembre, en Colonia Aldao. En Santa Fe, lo que parecía un sueño, empieza a ser realidad. El derecho al agua potable de calidad está llegando a todos los santafesinos por igual. Proyectamos 11 grandes acueductos, de los cuales 5 ya están funcionando. El de Reconquista y el del Norte Santafesino, que vienen a saldar una deuda histórica con nuestro norte. El de Desvío Arijón y el de Rincón, para abastecer al centro de la provincia. Y el del Gran Rosario, que mejora el suministro en el sur provincial y en toda el área metropolitana. Además, estamos avanzando a pasos engegantados en el de Rafaela, y logramos un acuerdo inédito con Córdoba, para construir juntos un nuevo acueducto interprovincial. Acá en Santa Fe, los cambios son reales, y la inversión en infraestructura más grande de nuestra historia está a la vista de todos. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. La semana pasada, estuvimos en el cuartel de bomberos voluntarios de Galvez, donde se inauguró el casino de oficiales. Hablamos con su presidente, Facundo del Bianco. Estamos inaugurando un espacio recreativo para todos los voluntarios de nuestro cuartel. Se trata de un casino de oficiales, al que le denominamos Carlos Hambort, en honor a la figura de Carlitos, que tuvo una gran trayectoria, un gran amor por el cuartel, durante 40 años. Casi 70 años y continúan con obras. Sí, la idea no es fácil, todos los días se complica un poquito más, pero bueno, estamos contentos de que tenemos esta clase de logro. Recibimos mucha ayuda de parte de la comunidad, al cual, obviamente, además está sacarse el sombrero. Pero bueno, es gracias al aporte de todos. Esto es para, como decía recién el padre, es para los chicos que van a dar su vida todos los días, que tengan un espacio para cargar las pilas, para poder esparcirse, recrearse, bueno, estar un poco más cómodos en nuestro cuartel. Casi 70 años de la institución. Bueno, esto habla del crecimiento que ha tenido. Sí, por suerte podemos decir que ha sido mucho, incluso en los últimos años hemos adquirido nuevos móviles, hemos renovado mucho equipamiento, somos, tenemos el orgullo de ser los primeros en la provincia y realmente eso es un orgullo y un compromiso. Ponerme el nombre de Carlos Ambor, ¿decidió mucho trabajo? ¿Esto se llevó adelante con mucha decisión? No, para nada. Fue una idea que se tiró al aire y enseguida fue por unanimidad. Todos lo aprobamos porque a todos se nos llenan los ojos de lágrima cuando llega un 2 de junio y, bueno, rememoramos a Carlitos todos los días. ¿Hace mucho tiempo que están trabajando para esto? Sí, hace más de un año que veníamos con esta idea. Teníamos otros proyectos a la vez y, bueno, tratamos de darle la firmeza que se merece, digamos, para que los chicos puedan tener su espacio propio lo antes posible. ¿Y ahora qué viene para festejar este aniversario? Y, bueno, ahora tenemos varios eventos en el mes de noviembre, empezando el 10 de noviembre con 10, 11, no me acuerdo, con el cuartel móvil, como hicimos el año pasado. Lo vamos a volver a repetir, si Dios quiere, en el playón otra vez del predio del playón de ferrocarril, para que la gente pueda recorrer, ver nuestros móviles, nuestros equipos y, bueno, conocernos un poco más. Después tenemos en la fecha del acto oficial, digamos, la fecha de creación del cuartel, que es el 24, vamos a hacer una caravana, vamos a hacer un poco de ruido, como todos los años. Y, bueno, después el 30 tenemos la cena tradicional, en este caso con un tinte un poco más brillante, por el hecho de los 70 años. Este domingo se disputó la última fecha de básquet por el torneo de la Asociación del Oeste Santa Fecino de Básquet, donde fue el clásico de la ciudad. Ceci recibía la visita de Santa Paula. El resultado fue Ceci 75, Santa Paula 84, coronándose campeón de la fase regular, el club títico Santa Paula de la ciudad de Galvez. Hablamos con Vizcay Chipi, uno de los principales jugadores de este torneo, perteneciente al Ceci Básquetbol Club. Contánosle a esa lágrima emoción, ¿por qué? ¿Qué tal? Ante todo, buenas noches y buenas noches a toda la gente. Y ya esto, más allá del resultado, creo que se formó con este grupo, más que grupo y equipo de una familia, tanto como los jugadores, como el cuerpo técnico, el club. La verdad es todo muy hermoso, por eso es una lágrima de esta emoción. ¿Eso agarrá sentido de pertenencia al club? Sí, sí, te tratan como si fuera un hijo, como si fuera uno más del club, y eso es excelente, no se consigue en ningún otro lado. Bueno, ¿y cómo lo viviste al partido? Sabiendo que es el último, ¿no? Es el último, pero bueno, sabíamos que ya no teníamos chance de nada, se nos escapó el otro día en Brown, por apenas un doble no lo supimos mantener, y sabíamos que ya estábamos liquidados y teníamos que dejar todo en la cancha, como hacemos siempre. Y en cuanto al partido de hoy, ¿por qué se dio esta derrota? ¿Qué fue? ¿En qué falló Ceci? No, yo creo que Ceci no falló. Absolutamente no falló. Por ahí podemos pulir dos o tres boludeces, pero este equipo, la verdad, que se merece todo este campeonato. Prácticamente no erraron. Son enérgicos los 40 minutos del partido, y eso se nota, se nota el gran nivel que tienen los jugadores, tanto como individualmente como en equipo. La jerarquía la hace empezar en la cancha, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué cambios, Ceci, de la diferencia que estuvo en el tanteor en el primer tiempo, a cómo terminó ahora? Las ganas. Yo creo que arrancamos un poquito dormidos. Después, cuando nos fuimos al descanso largo, en el entretiempo, yo creo que pudimos acomodar un par de cositas rápidas y estábamos de local. Estábamos de local. Más allá del arbitraje, teníamos que pegar un poco más y jugar un poco más fuerte, pero bueno, se nos escapó. Te vas, pero pensás volver. Me voy a jugar en la temporada de federal y sí, el año que viene quiero estar acá en este equipo de nuevo, en esta familia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjame agradecer a mi novia, que está siempre. A mi familia, que siempre me apoya. Y a mi vieja, que siempre me hace la aguanta en todos lados. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes verán, la emoción de Denis Vizcaipchipi, ya que este era su último partido en el Ceci Basketball Club, ya que no va a continuar jugando para el Ceci. Así que realmente muy emocionado. Y bueno, las palabras de despedida. Bueno, tenemos los resultados de lo que fue esta última fecha, donde el Ceci, como le decíamos, cayó derrotado ante Santa Paula por 75-84, Clotético Trevolense 97, Clotético Sastre 84, Clotético Centenario Basketball Club 42, Americano Social y Mutual 67, San Martín de Carlos Pelegrini 93, Clotético Brown 99, Clotético María Juana 77, Clotético San Jorge 78. De acá felicitamos, por lo tanto, a Santa Paula, que se coronó campeón de esta fase regular con 34 unidades, le siguió Brown de San Vicente con 32 y el Ceci Basketball Club con 31. En el 3x3 salió campeón Brown de San Vicente con 30 unidades, le sigue Santa Paula con 29 unidades. Mañana le estaríamos dando cómo van a ser los cruces, ya que va a haber dos zonas, una zona par y una zona impar. Esto fue lo que se recogió de la semana, del fin de semana en la basque de la Asociación del Oeste Santa Fecino. Cielo nublado e inestable en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 14 grados, o para hoy se espera una máxima de 15 grados. Veamos lo que dice el pronóstico atendido del tiempo para lo que resta de la semana, para mañana miércoles cielo parcialmente nublado con una mínima de 10 grados y una máxima de 17. Para el día jueves, bueno, mejoran las condiciones climáticas, buen tiempo, pero muy frío por la mañana, 5 grados de mínima, máxima 19 grados a pleno sol. El día viernes también vamos a tener buen tiempo soleado, con una mínima de 5 grados y una máxima de 19 grados. Esto fue el pronóstico atendido del tiempo, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Yrigoye, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene todo el folclore y la movida tropical con Ariel De Neri. Nos volveremos a reencontrar mañana, el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. Gracias por ver el video.